Águilas, Águilas Nos encontramos con un aficionado del equipo del Club América Para usted, ¿por qué el Club América es el equipo más grande de México? Bueno, hablando del América, es un club grande, preciso, está jugando al fútbol bien Y aparte tiene mucha confundación entre sus compañeros, hay buena amistad Hay buen colectivo entre ellos, hay buena presencia futbolística Aquí estamos con un aficionado del América Y la siguiente pregunta es, ¿tú crees que el Club América es muy grande por sus 13 campeonatos que tiene? Sí, es grande por sus 13 campeonatos, que son 13, que son relativamente pocos Para los más de 100 años que lleva jugando Pero también influyen los campeonatos de Copa y los internacionales Así como la Interamericana, que le ganó a Boca Son títulos importantes que clubes no han conseguido Bueno, pues ¿tú qué opinas del Club América actualmente? Pues la verdad, ahorita se está viendo del equipo mucha consistencia Que va solamente a ganar los partidos Y que por lo que se está viendo, es un gran candidato a ser el campeón Bueno, la siguiente pregunta es, ¿tú crees que a esta América le pasa igual Que a la América de 1984, donde iban imparables en la Liga Y al final, Chiba los eliminó? Pues la verdad, yo siento que ahorita en la actualidad Pues esperemos que al club no le pase lo mismo que le pasó en ese año Ya que, pues iban imparables, iban goleando Metiendo más de 4 goles por partido Y la verdad, como que fue algo inesperado Que el acérrimo rival nos eliminara de esa manera El Club América es el equipo más grande de todo México Ya que cuenta con 13 ligas MX, 6 campeón de campeones 6 Copa MX, 7 Conca Champions, 2 Interamericanas Y una Copa de Gigantes de la Conca Caf Además de que es el equipo más ganador Ya que cuenta con las 13 copas Y por encima de Chivas, Toluca, Cruz Azul y Pumas Que son de los equipos más populares en toda...